¿Qué pasa a todos? Aquí Witherbox Pues bueno, en esta entrega vamos a ver lo que sería lo nuevo del trailer Es más o menos un adelanto del videojuego de Pro Evolution Soccer 2014 Vamos a verlo y luego vamos a dar reseñas a respecto sobre esto Y cosas más importantes de cuándo va a salir, para qué consola va a salir Y muchas más cosas, mejor veamos el trailer y luego opinamos de este juego que próximamente va a salir Este juego va a estar disponible para Playstation 3, Xbox 360 y claro no, en PC Las características principales de esto es que tiene algo mejor, algo más real En lo que se refiere al físico de los jugadores y claro, mejor control al balón Me refiero a que ahora cuando toquen el balón, den pases, den tiros al arco O den pases a sus compañeros, va a parecer mucho más real Eso es algo muy novedoso de lo que se refiere a Konami Sería todo por este video, un gran saludo a todos Y en el próximo video estaremos hablando de más temas, de noticias aquí en Juegos O de muchas más noticias aquí en Witherbox Team Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!